Bueno, en medio de un incendio vemos lo que ha pasado La colmena que estaba colgada sobrevivió Las otras dos colmenas que se han dejado para colgar más tarde pues ahí pueden ver lo que quedó Conclusión Pero así no cuelga las colmenas Ese ya no es nuestro problema Le estamos descontando lo que pasó En este caso cuatro colmenas perdidas por causa de aplazar para después la colgada de las colmenas